Más de 200 becas estudiantiles fueron entregadas en el Kinder Federico Froebel, las cuales son fruto de las gestiones de la máxima autoridad del municipio, el alcalde Gustavo Mejía. Bueno, la verdad que este es un proceso que por primera vez se da en Choloma y nosotros pues a nivel de corporativo pues asignamos a todos los corporativos la entrega de 20 becas promedio a cada uno de ellos y hoy se dio a cabo la entrega en efectivo de los bonos para hacerlo con mayor equidad y transparencia. Se invitaron a todo el mundo para que ellos vean el evento que realmente se está haciendo, que son becas, que ellos escogieron estudiantes de todo Choloma para la entrega de becas. Y próximamente, la próxima semana, en este mes de junio, también se va a entregar las becas a estudiantes que son hijos de empleados municipales. También, entonces, directamente que nunca se había dado y estamos gestionando un tipo de becas también con algunos diputados que están llegando a los centros educativos para dar el seguimiento. ¿Cuántas becas fueran entregadas este día, precisamente? Es un promedio de 200 becas que se entregaron y a través de un promedio de 20 becas por regidor que se entregaron como 250 becas promedio que son fondos municipales. Y entonces, eso nos satisface mucho y ver a los compañeros hacer un equipo de trabajo con los compañeros regidores y que ellos vean que este es un trabajo de integración y veeduría. Su administración escatima esfuerzos para poder beneficiar a la niñez de Choloma, no solo a través de la modificación y también reparación de centros educativos, sino también con becas, que es lo más importante. Buscamos soluciones, buscamos alternativas, buscamos enlaces, buscamos convenios, como el día de ayer que Ultrasen estaba donando directamente el trabajo que estamos haciendo ahí y eso es importante para nosotros, ver ese trabajo que se está haciendo con la gente y yo creo que para nosotros no hay ningún techo para poder ayudar y en la medida, si no, podemos fondos propios, buscamos las alternativas. La regidora municipal, Jessica López, dijo que la iniciativa viene a beneficiar a los niños de escasos recursos económicos de los diferentes centros educativos. Así es, verdad, el día de hoy estuvimos haciendo la entrega de más de 250 becas para los alumnos y alumnas, verdad, jóvenes de los diferentes centros educativos del sistema público, o sea, gubernamentales, los cuales pues vienen a beneficiar a estos jóvenes para el proceso de su educación, también para evitar los grandes índices de deserción. Decirles que la corporación y nuestro alcalde, verdad, están muy comprometidos siempre en lo que es la educación de nuestro pueblo, la educación de nuestros niños y jóvenes, verdad, que tanto lo necesitan. No solo estamos apoyando, verdad, con estas becas. Nuestro señor alcalde, el licenciado Gustavo Antonio Mejía, también ha gestionado a través del gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro y a través de nuestros diputados, verdad, la diputada Iris Pineda, que es de Choloma, la diputada Sherlia Arriaga, el diputado Neixer Mejía y el diputado Barrios, ellos pues han, también han traído, verdad, lo que son becas para el sector público. El día de ayer el diputado entregó 100 becas, verdad, cada uno se ha proyectado con más de 100 becas, verdad, para los niños, para los jóvenes estas becas ya están siendo distribuidas, verdad, para los centros educativos del nivel medio. Entonces, todo esto pues viene a apoyar también, verdad, lo que es el sistema educativo. Pueden observar que no solo con lo que es infraestructura, con lo que es mobiliario, con lo que es pintura, no solo, verdad, esa parte, sino que también con la parte de proyección social como hacer estas becas. Esperamos, verdad, que sean muy bien aprovechadas, verdad, por los padres de familia hacia sus hijos, verdad, y agradecer pues grandemente pues el apoyo y el respaldo pues de nuestro querido alcalde Gustavo Antonio Mejía y su corporación, porque también, verdad, los compañeros corporativos aprobaron, verdad, estas becas. José David Reyes, uno de los niños becados, mostró su contento y agradecimiento a Celedil Cholomeño. Muy agradecido por ellos y también poder disfrutar esta beca y esforzarme. Agradecido con el alcalde Gustavo Mejía también por proporcionar esta beca. Sí, y con la regidora licenciada Jessica López, que fue ella quien me eligió, y a mis otros compañeros.